Los ucranianos continúan avanzando, han aniquilado la columna rusa en dirección a Bakhmut. Vladimir Putin no tiene nada que hacer, no hay marcha atrás. Se ha dado un aniquilamiento. Esto ha sido en una columna rusa en la zona de Klitschiva, en la dirección de Bakhmut. Básicamente han destruido muchísimos tanques rusos y por supuesto que esto supone una gran pérdida y derrota de parte de Rusia en Bakhmut. Rusia había fortificado por muchos meses las líneas del frente con minas, zanjas, trincheras, tenían escondites subterráneos, obstáculos antitanques y por supuesto antes tuvieron la ayuda de los grupos mercenarios Wagner. Ahora por supuesto el ejército de Ucrania se ha abierto paso en una de las zonas más densamente defendidas. No estamos hablando ahora en Bakhmut sino a unos 200 kilómetros hacia el oeste. Estamos hablando de Robotin. Aparentemente han liberado Robotin y esta ciudad por supuesto sería el nuevo éxito y triunfo de Ucrania y la nueva pérdida y derrota de Rusia. No solamente Robotin sino también lo que ha estado sucediendo en Bakhmut. Esta victoria es bastante importante ya que han logrado fracturar la línea del frente ruso y Vladimir Putin estuvo pensando en eso y ahora no sabe cómo subir la moral de las tropas rusas que cada vez se ven más como unos perdedores. Mientras tanto sube la moral de las tropas ucranianas que están luchando en Bakhmut, en Urozein y también en la ribera oriental de Dnieper. Parece que se acercan cada vez más a su objetivo y Ucrania está avanzando cada vez más. Señores, la propaganda rusa trata de confundirnos y nosotros estamos para contrarrestar esta propaganda rusa en donde solamente hablan las cosas que realiza Rusia y esconden todo lo demás. Nosotros sabemos muy bien ya lo que está haciendo Rusia en Kiev y lo que realizan ellos. Nos hablan de que por qué no decimos que ellos atacan con Iskander, etc. Los ataques de Rusia ya sabemos cuáles son. Los que nos importan son los que avanzan. ¿Por qué? Porque Rusia está retrocediendo y simplemente siguen atacando infraestructuras civiles y lo que vemos es que Ucrania está avanzando. Cada drone que se mande a Moscú es como una especie de éxito y de ganancia. ¿Por qué? Porque eso no lo hacían antes. Pero desde hace muchísimos, desde que inició la guerra, han estado enviando misiles a la capital de Ucrania. Si esto lo hacen en la capital de Ucrania, ¿cómo puede Vladimir Putin amenazar con que si lo hacen en la capital rusa ellos van a tener que hacer qué? Medvedev, ¿por qué dice que si atacan Crimea ellos van a tener que usar algún tipo de bombas tácticas de qué? La victoria esta es súper importante para Ucrania. Han fracturado la línea del frente ruso y por supuesto siguen en estas batallas y en las próximas horas vamos a estar informando sobre otras victorias en el frente porque es necesario también resaltar que van cada vez tomando más kilómetros cuadrados y recuperando. De hecho, si vemos el mapa, estaríamos viendo cómo cada vez están tomando no solamente Urosain, Bagmut, sino cómo Robotin lo han ido tomando y es una cantidad grande de territorio. Así que por ahora vemos que las tropas ucranianas pelean hasta lo último y ganan terreno al invasor. Por supuesto, esto se trata de una pelea bastante compleja, es una guerra que tiene que defender, tiene que realizar ofensivas, tiene que también sacar a estos ocupantes de los territorios y también tiene que intimidar a Vladimir Putin en Moscú, también tienen que atacar Crimea y hay muchos objetivos, como lo dijo Zelensky al inicio, que la contraofensiva no es una sola, son varias de manera paralela y parece que lo están haciendo bien. Los aviones F-16 son un hecho, van a estar ya muy pronto en Ucrania, ya hay 4, 5 o 6 países que se han ofrecido a entrenar a estos ucranianos, pero ya sabemos cómo funcionan, están siendo nacionalizados varias personas que son de la OTAN, que son pilotos experimentados y que van a defender esos aviones de millones de dólares. Esto, por supuesto, va a dar un gran giro. Por supuesto que esto no sale ventilado en todos lados, ni lo van a decir, pero nosotros tenemos de fuentes reales de que desde Polonia, desde más o menos en enero, se están entrenando estos pilotos como una iniciativa de Polonia y una iniciativa de Ucrania. Polonia utiliza estos F-16 porque son de la OTAN, son de los Estados Unidos, y como lo hemos visto, hay una especie de estrategia de decir que lo están haciendo o no lo están haciendo y al final vienen con la sorpresa. Así mismo dijeron, tres o cuatro meses para entrenar a estos señores de las tropas ucranianas, para los Bradley o para cualquier otro tipo de Challenger de estos tanques alemanes y por supuesto que decían que eran tres, cuatro, cinco, seis meses y de la nada a las semanas vimos que estos tanques estaban siendo utilizados. Así mismo lo veremos los F-16. ¿Acaso hay que avisarle a Rusia y decirle que va a faltar un año para el entrenamiento? ¿Hay que decirle cuándo terminan el entrenamiento los pilotos? ¿Hay que decir la verdad exactamente? ¿Acaso la estrategia de la guerra no es engañar también? Bueno, por supuesto, tenemos que ver entre líneas y nosotros sí leemos y hacemos los análisis entre líneas. Hemos visto cuánto demoró el sistema Patriot en ponerse, cuánto tenían que supuestamente eran muchas unidades que iban a tener que entrenar a los ucranianos y Rusia, ¿qué hizo en ese momento? Dijeron que iban a atacar tanto al sistema Patriot como a las unidades y esas unidades había gente de la OTAN que estaban entrenando a los ucranianos. Ahora bien, ¿ustedes creen que con los F-16 van a darle una vueltita y van a dejar que los ucranianos lucen solo? Por supuesto que no. Claro que tienen que ser preparados, preparados para el próximo año, pero por ahora van a utilizar personas que se van a nacionalizar como ucranianos y simplemente van a utilizar estos aviones F-16. ¿Acaso eso no es lo más lógico y obvio? Por supuesto. Pero claro, Vladimir Putin no lo puede asegurar, Estados Unidos no lo puede decir y mucho menos Polonia no lo va tampoco a avisar. Solamente nos daremos cuenta cuando el primer F-16 dispare cualquier cantidad de misiles en contra de los enemigos rusos. Por ahora se ve otra perspectiva también de la batalla cerca del asentamiento de Klinschkeva. ¿Verdad? Se ha visto una columna de vehículos blindados del ejército que han sido atacados por Ucrania y que fueron completamente destruidos. De hecho, desde las próximas horas hay informes de inteligencia británicos que indican que hay desarrollos significativos en las estructuras y operaciones militares ¿Verdad? Que estarían, por supuesto, tratando de ir en contra de Ucrania. Pero la respuesta de Rusia a las realidades de la guerra han terminado ellos con la deformación de militares militares y la básicamente la destrucción de varios ejércitos de armas. Esto no va a poder lograr la mejora de las unidades existentes y mucho menos van a poder dar algún tipo de ventaja para el ejército ruso. Por supuesto que ahora mismo los acontecimientos han llevado el redespliegue de fuerzas aerotransportadas hay tropas estacionadas en la región de Kherson que han sido reubicadas en el sector de Orikiv y lo que vemos es que la naturaleza fluida de este conflicto parece estar siendo mejor adaptado por Ucrania. Las tácticas rusas a estas circunstancias han cambiado muchísimo y ya no están siendo bastantes efectivas como en algún momento parecían que estaban sucediendo. El conflicto continúa desarrollándose y vemos entonces que los rusos ya están escribiendo que están perdiendo la guerra no solamente la guerra están perdiendo Bakhmut están perdiendo Robotin van a perder Mariupol Melitopol y vamos a ver cómo se habla entre las autoridades de Estados Unidos y de Ucrania para poder ir poniéndole los puntos sobre la IES a todo esto que está tratando de realizar un Vladimir Putin que se está quedando sin energía sin gasolina sin luz Putin ya no brilla ahora Ucrania y Zelensky van por su venganza díganme usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!